radio concepción la estación que conecta con tu corazón te invita a escuchar en este momento el evangelio de hoy nos disponemos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo del evangelio según san juan en aquella ocasión jesús dijo a los judíos yo me voy y ustedes me buscarán pero morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden venir entonces dijeron los judíos estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir pero jesús añadió ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo se lo acabo de decir morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados los judíos le preguntaron entonces quién eres tú jesús les respondió precisamente eso que les estoy diciendo mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar el que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo ellos no comprendieron que hablaba del padre jesús prosiguió cuando hayan levantado al hijo del hombre entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta lo que el padre me enseñó eso digo el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada después de decir estas palabras muchos creyeron en el palabra del señor enseguida la reflexión para este día este evangelio que hemos escuchado nos muestra lo grave que nos resulta tener prejuicios sobre los demás los judíos del tiempo de jesús tenían una idea de dios o podríamos decir un prejuicio de dios que no encajaba absolutamente en nada de lo que jesús decía que él era y que hacía pues el dios que ellos tenían en sus mentes era ese dios super poderoso capaz de hacer cualquier cosa con solamente pensarlo y jesús un hombre aparentemente ordinario se muestra como el hijo de dios y para ellos él es un blasfemo un mentiroso porque no encajaba con la idea que ellos tenían del dios de israel esto les impedía creer en jesús y aceptarlo como ese dios ese mesías al que ellos esperaban a nosotros en estos días nos pasa lo mismo en el trato con las demás personas nos hacemos una idea de alguien y es difícil que cambiemos de desaparecer hasta que no conocemos a fondo a esa persona pero lamentablemente muchos se quedan solamente con un prejuicio de alguien y eso como que pone una barrera entre tú y las demás personas que impide que más adelante puedan conocerse y tratarse si llevamos esto a planos religioso nos pasa también lo mismo nos hacemos una idea de dios muy ajustada a lo que queremos que dios sea con nosotros o para nosotros y así muchos tienen en su mente la idea de que dios es el que arregla todos los problemas el que da los números de la lotería el que busca pareja el que da casas carros y todos los lujos que muchas veces deseamos para llenar nuestro vacío interior nuestra falta de sentido y amor por la vida que no encontraremos jamás en las cosas materiales pero como le pedimos a dios estas cosas y no vemos ninguna respuesta entonces creemos que dios no existe pero no existe ese dios que tú te has creado en tu mente porque si existe el dios de la verdad de la justicia el dios misericordioso que es capaz de perdonarnos aunque volvamos a cometer las mismas faltas una dos y tres veces aunque siempre que nos perdona nos dirá vete y no peques más pero somos débiles y caemos siempre en las mismas faltas en los mismos errores por eso él cree que un día nos vamos a arrepentir de corazón y que nuestra vida va a recobrar sentido claro está que ese día será cuando tú te conviertas de verdad a él lo aceptes y lo ames y que ese amor te lleve a que le seas fiel en todas las circunstancias que se te presenten al final te pido quiero que recuerdes esto dios nunca deja solo al que siempre hace lo que a él le agrada en radio concepción la estación que conecta con tu corazón hemos presentado el evangelio de hoy que todo lo bueno te siga te encuentre te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo feliz día y que dios te bendiga A Steve auto a a a a a